Hola, soy Marina García Granero y en esta lección vamos a ver qué son los objetivos del desarrollo sostenible o Agenda 2030. El documento Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, fue aprobado el 25 de septiembre de 2015 por 193 países en el marco de las Naciones Unidas. Este documento contiene una resolución con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible o ODS y configuran una nueva hoja de ruta para el desarrollo humano. La meta es alcanzar la sostenibilidad ambiental, social y económica. En estos objetivos el concepto de desarrollo humano incorpora un compromiso ético inseparable de la idea de sostenibilidad. El desarrollo humano no solo tiene que garantizar las mejores condiciones de vida de las personas y su libertad, sino que además debe atender el cuidado del planeta en su conjunto. Este nuevo concepto de desarrollo es multilateral y dinámico. Integra tres dimensiones, económica, social y ecológica. Esta es una diferencia clave respecto de los anteriores Objetivos del Milenio, formulados en el año 2000, en los que el desarrollo sostenible aparecía únicamente como una meta a alcanzar de manera independiente de otros propósitos, como la lucha contra el hambre, la igualdad entre hombres y mujeres o las condiciones de vida saludables. A diferencia de los Objetivos del Milenio, en los ODS de la Agenda 2030, la idea de sostenibilidad se encuentra incorporada de manera transversal en todos los objetivos. Vale la pena resaltar el papel otorgado a la educación en múltiples momentos de la resolución de la Agenda 2030. Por ejemplo, en la meta 4.7 se afirma que de aquí a 2030 se ha de asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida saludables, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Por tanto, los ODS redefinen y reorientan la tarea educativa y proporcionan un respaldo normativo e institucional para que estudiantado y profesorado se mantengan en esta nueva ruta hacia el desarrollo sostenible. Se parte de la convicción de que la educación puede influir de modo determinante en que los ODS se conviertan en una realidad. Del mismo modo, el documento Educación para los ODS Objetivos de Aprendizaje publicado por la UNESCO en 2017, la UNESCO expone que para construir un mundo más sostenible las personas deben convertirse en artífices de cambio para la sostenibilidad. Necesitan conocimientos, competencias, valores y actitudes que las empoderen para construir, para contribuir al desarrollo sostenible. La educación es, por tanto, fundamental para lograr el desarrollo sostenible y la educación es especialmente necesaria porque capacita a los educandos para tomar decisiones fundamentadas y actuar de forma responsable en pro de la integridad ambiental, la viabilidad económica y las sociedades justas para las generaciones actuales y venideras. Veamos ahora paso a paso en qué consisten los distintos Objetivos de Desarrollo Sostenible y qué lecciones de conjunto podemos entresacar. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se compone de 17 Objetivos. Estos 17 Objetivos se dividen en 5 ejes. Los denominamos 5P por sus siglas en inglés. Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas, Partnerships en inglés. El eje de personas se centra en poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y asegurar la dignidad e igualdad de todas las personas. Incluye los ODS 1, Fin de la Pobreza, 2, Hambre 0, 3, Salud y Bienestar, 4, Educación de Calidad y 5, Igualdad de Género. Todos estos objetivos están íntimamente relacionados con las necesidades de desarrollar sistemas de gobierno justos. El eje de Planeta pone el foco en proteger los derechos de la naturaleza y mitigar el cambio climático. Incluye los ODS 6, Agua Limpia y Saneamiento, 12, Producción y Consumo Responsables, 13, Acción por el Clima, 14, Vía Submarina y 15, Ecosistemas Terrestres. El eje de Prosperidad aborda la necesidad de asegurar que todas las personas pueden disfrutar de una vida próspera y están relacionados con conseguir sustento económico a través del trabajo y con el entorno laboral. Incluye los ODS 7, Energía Asequible y No Contaminante, 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, 9, Industria, Innovación e Infraestructura, 10, Reducción de Desigualdades y 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Y los cuarto y quinto ejes, Paz y Alianzas, enfatizan la necesidad de fomentar sociedades pacíficas, justas e inclusivas, de implementar la Agenda 2030 a través de Alianzas Globales Sólidas. Estos ejes incluyen el ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y el ODS 17, Alianzas para Lograr los Objetivos. En su conjunto, estos objetivos aspiran a impulsar la prosperidad de las personas, preservar el medio ambiente y reducir vulnerabilidades y desigualdades de carácter económico y social, tomando el año 2030 como meta. Se trata de una herramienta universal concebida para dar apoyo a todos los países, sea cual sea su actual grado de desarrollo. Como conclusión, reconectando con el tema del curso, los diferentes ODS combinan la actitud humanista y la perspectiva ecológica con el objetivo de incidir en la interconexión de todos los problemas socioambientales. La educación en todos los niveles debe cultivar una nueva sensibilidad ético-ecológica como sustrato básico de todo estilo de vida. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esto a la hora de realizar trabajos académicos? ¿Cómo podemos incorporar este cambio de paradigma en nuestros trabajos? Lo veremos en la siguiente lección.